El sector taxi, que tiene contacto con una gran cantidad de población y turistas, debe de tomar las medidas pertinentes para evitar la propagación del coronavirus, dijo Reinaldo Bermúdez, directivo de Fénico Taxi. De manera particular debemos de darnos las medidas pertinentes. Ejemplo, nuestro sector tiene mucha comunicación con el público en general y sobre todo también en las terminales de aeropuertos, en los puertos marítimos y en las fronteras terrestres. Tenemos afiliados y también taxistas, no afiliados a Fénico Taxi, que hacen uso y brindan el servicio público a la población y deben de tener mucho cuidado al estar en contacto con ellos. Esto sirve para prevenir no solo el virus que está afectando al mundo, pero específicamente el coronavirus, pero también sirve para que no tengamos afectaciones como son neumonía o alguna gripe de cualquier tipo que pueda afectarnos. Por esa razón deben de evitar el saludo de manos, deben de evitar fumado también en los vehículos, las partes que anden dentro deben de tener una mascarilla. Fénico Taxi transmitirá las medidas de prevención del coronavirus a través de volantes, dijo el directivo Reinaldo Bermúdez. Fénico Taxi tiene ya dentro de su planteamiento elaboración de volantes que llevan una serie de medidas que tiene que ver con lo ya conocido, pero no está de más conocer las cosas y esa insistencia cala en las personas para que también de esa manera como organización contribuir de que el público en general no sea afectado con esta pandemia del coronavirus que está afectando al mundo entero y se está viendo la vulnerabilidad de las potencias. Aquí no hay potencia que valga, ni grande ni chiquita, así que todos debemos salvaguardarnos. Si no veamos cómo está afectado los Estados Unidos, Italia, Japón, Corea, China, Irán, una serie de países que son desarrollados y nosotros que somos un desarrollado podemos vernos aún mayor la afectación si nos llegara a afectar. Para Noticias 12, Castalia Zapata.